Esto es lo mejor del día en Alas 9. Es difícil el tema del autismo porque se da desde los primeros meses, pero no lo ves físicamente. Vamos a empezar con una rutina igual que ayer, intensa, ¿qué les parece? Ok, maestro. Vamos a meter una bolsa de plástico, como les decía. Nos vamos a meter una bolsa de plástico, los vamos a dejar aquí. Esto fue lo mejor del día en Alas 9. ¡Bravo! Y nos visita el Grupo Corporación. ¡Bienvenidos! ¿De dónde venimos, muchachos? Venimos directamente desde Sinaloa. ¡Ah, qué bonito! Tierra ardiente por allá. Los veo como muy ardientes a ustedes también. ¿Dónde está Fernanda? Yo creo que los ves como muy brillantes. Esto me dio a mí curiosidad. ¿Esto los hace sudar o no? ¡Ah, dale, chiquito! ¿Cómo que quién sabe? Pues si lo trae puesto, amigo. A ver. Depende. ¿Depende? Sí, depende. Aquí no, porque hay airecito. Ah, bueno. ¿Y quién es el más mal portado de todo el grupo? A ver quién es. ¡Ah, todos voltearon para allá! ¡Mira, mirecitos! ¿Y este voltea para el otro lado? ¡No sé! Así no se pierde. ¿Quién es el rompecorazones? Cuéntenos. A ver. A ver. Víctor, 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 Víctor. ¿Víctor? Tiene cara de santo. Víctor tiene cara de santo. No, no, no. Yo soy el más tierno de todo. Más santo. Mira, pues yo lo veo así como cachotóncito y es como una osita. ¿Cómo se llaman esos que hacen con la cámara? ¿Cuál? El close-up. Háganme un close-up. A ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? No, no. Soy bueno yo, pues. No sé por qué no te creo. ¿Qué nos vienen a presentar, muchachos? A ver. Lárgate, no vuelo. Váste pa' acá, hombre. Está re muy ranchero. No, no me da miedo, pa. No vuelvo. Bueno, a menos de que me lo pidan. Así es que cuidamos. A ver. Sí, que no lo hacen. A ver. Nuestro tema no es sencillo. Se llama Largate, no vuelvas. Es lo que nos promocionamos por acá. ¿Que no vuelvas? Que vuelva, que no vuelva. Largate, no vuelvas se llama el tema. ¿Cómo ve, maestro, que no vuelvas? ¿Están despechados? Pero aquí es en la canta, Nisa. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Sí? ¿A poco? Yo a mí me tocó escribirle la noticia. Acá, pégate el micrófono, hombre. Pareces nuevo, hombre. No, a mí me tocó escribir este tema. ¿Tú lo escribiste? Sí, yo. ¿Inspiraron que te pasó algo terrible? ¿Sí? ¿Y a qué hora se compone este tema? ¿En qué condiciones? Cuéntame. Este tema yo me acuerdo que parece película. A ver. Yo estaba lloviendo, yo estaba ahí afuera en el Porsche, en la casa escribiendo el tema. Y salió, vale más que lo escuchen, para que se den cuenta más mal. Vamos a escucharla y luego nos cuentas más de cómo nace este tema musical. Nos quedamos con el Grupo Corporación. ¡Rola la Rola! ¡Vámonos! 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 Dime si no te has cansado de mentir o qué cirquitos de trama. Recuerdo que le decías a tus amigas que nunca ibas que nunca ibas a rogarme. Eso era lo que decían las capturas, que no ibas a rebajar y te fue mucho menos por en mí. Así que lárgate y no vuelvas, no seas cínica. Ya no me enredan, tus palabras son tan típicas. Te traté como reina y ese fue mi gran error. Regalo tras regalo, regalo tras regalo, regalo tras regalo pa' que te veras mejor. Creo que al final de cuentas hasta me hiciste un favor y no. No te tires el piso que al fin no tendré compasión. Que ni te pase por la mente, mi perdón. Pues me dejas techo, giras el corazón. No te pesa que me vaya, ya tengo la conclusión. Lo que en verdad te pesa es que se fue tu Santa Cruz. La Corporación. Así que lárgate y no vuelvas, no seas cínica. Ya no me enredan, tus palabras son tan típicas. Te traté como reina y ese fue mi gran error. Regalo tras regalo pa' que te vieras mejor. Lo que al final de cuentas hasta me hiciste un favor. No te tires el piso que al fin no tendré compasión. Que ni te pase por la mente, mi perdón. Pues me dejas techo, giras el corazón. No te pesa que me vaya, ya tengo la conclusión. Lo que en verdad te pesa es que se fue tu Santa Cruz. A ver, ¿cómo nace este tema? Ahí vamos en esto. Capítulo 2 de cómo nace este tema. Pues no escucho, maestro, que dice, ¿qué fregados haces en la puerta de mi casa? Muy molesto el osito. Sí. Listo. ¿Qué mal? ¿Cómo de qué fregados haces en la puerta de mi casa? Ay, que ya no me hicieron. Sí, te rompieron en la puerta. No, 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 sí, machillín. Yo, esa vez, resulta que, pues ella hizo algo que no tenía que hacer. Ajá. Y yo, pues yo le dije que ya no quería verla. Entonces un día, estando yo en la casa, ya era la madrugada, y mi mamá me dijo, ay, te hablan afuera. Y ella dije, ma, pues deben tarde. Le dije, ¿quién es? No sé, me dijo, estaba gritando. Y salí, y era ella. Y dije, ay, ábreme, que no sé qué. Pidiendo perdón. Sí, entonces... Ay, caray. Eso estaba reciente, era lógico que la quería, y aunque no quería, se podría decir perdonarla, pues, ya sabía yo qué onda, pues. Regresamos con el Grupo Corporación aquí en La Cuchara.